Estilócratas, bienvenidos a su cofradía de Estilócratas. Este es su canal Estilocracia, donde siempre estaremos pendientes del estilo. Me permití hacer un pequeño trabajo de campo entre chicas que yo conozco y con quienes tengo la confianza de preguntar cosas y la seguridad de que me van a contestar la verdad. Porque yo creo que muchos hombres partimos de ideas erróneas respecto a cómo cautivar a una mujer nada más al conocerla, sin que nos conozcan a fondo, nada más lo que ven de nosotros. Y puedo decirles a ustedes que, por ejemplo, la marca del coche, la marca del reloj, o los lugares donde vamos a cenar que son muy caros, no es algo que realmente les impacte o les impresione demasiado. Obviamente todas las chicas están interesadas en hombres que tengan dinero suficiente, primero para pagar la cuenta porque están saliendo con ellos, y segundo porque ya pensando a largo plazo, si establecen un romance y viven juntos y resulta que además tienen hijos, pues a ellas les preocupa que el dinero alcance. Entonces el dinero sí es un punto importante, pero lo que uno hace con el dinero es lo que importa. Hay que entender algo, no es cuánto dinero tiene uno, es que es lo que uno hace con el dinero que tiene lo que a ellas les importa. Es el interés que tienen los hombres en ellas, en mantener una buena relación con ellas, en llevarlas a buenos lugares, si acaso, pero en general en darles una vida adecuada, en la que los intereses de ambos combinen, que coincidan los intereses, y que esos intereses tengan uno el dinero suficiente para satisfacerlos. Eso es algo que sí les interesa. Y mire, muchas veces no ser un hombre millonario o muy avinerado puede ser un plus. Claro, hay que tener dinero suficiente, pero digo puede ser un plus porque entonces la inmensa fortuna queda aparte y lo que importa es lo que uno es. Y ahí es donde uno puede entablar las relaciones correctas de romance o de matrimonio con una chica. Una chica que alcanza a entender quiénes somos, cómo somos y les gusta cómo somos, es la chica adecuada para nosotros. Y miren, tampoco les importa que uno tenga un cuerpo atlético, que uno parezca Mike Tyson así de fuerte. Realmente no es algo que les interese muchísimo, porque eso significaría que entonces uno está muy dedicado al gimnasio, que dedica muchas horas a la semana al gimnasio, y esas horas dedicadas al gimnasio, esas tantas horas dedicadas al gimnasio se restan a la vida dedicada en pareja. Y eso es algo que a ellas sí les preocupa, porque entonces van a decir, bueno, este hombre está más ocupado en verse bien, en hacerse de un cuerpo atlético, que en nuestra vida en pareja, que en mí, dirían ellas. Entonces sí creo que de algún modo tenemos que equilibrar lo que somos, buscar lo que somos y generar una esencia y un estilo de ser que sea de acuerdo a lo que todos pretendemos y lo que también ellas pretenden, que es generar una sociedad de gente educada, de gente decente y de gente que sabe entregarse apasionadamente y amorosamente a la pareja con quien está. Eso es lo que más les importa a las mujeres. Nuestra ética, nuestros valores, la fuerza de nuestras pasiones. Porque esa fuerza de nuestras pasiones es la que nos va a sacar adelante de cualquier problema, es la que nos va a ayudar a resolver también los problemas de ellas. Y la fuerza de las pasiones de ellas, junto con la nuestra, es la que nos va a llevar a tener una vida satisfactoria. Debo continuar con este trabajo de campo en otra cápsula, porque hay puntos muy interesantes en lo que yo investigué, entre otras cosas acerca del sexo y de otros temas que a ellas les importan mucho, pero prefiero dárselos en otra cápsula para tener más tiempo de reflexión acerca de esos temas. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les pido darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!